Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto monegasco Charles Leclerc, porque Charles Leclerc dice esto luego de perder su Gran Premio Local, o sea el reciente Gran Premio Mónaco, ha habido muchos errores y no nos podemos permitir cometerlo bueno, como sabemos el piloto Oriundo Monte Carlo terminó bastante decepcionado con las decisiones de su equipo luego de perder la reciente versión 2022 del Gran Premio Mónaco y dice que no se pueden permitir, no se pueden cometer más errores y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, Charles Leclerc es tanjante luego de terminar en la cuarta plaza en el reciente Gran Premio Mónaco y admite que Scuderia Ferrari no puede seguir cometiendo más errores bueno, como sabemos el piloto monegasco salió bastante decepcionado de su competencia de caza y espera que el equipo aprenda acerca de lo ocurrido como sabemos Charles Leclerc terminó en el cuarto lugar en el reciente Gran Premio Mónaco de esta temporada 2022 de Fórmula 1 luego de haber hecho la pole el sábado en la clasificación el piloto monegasco rompió, logró romper el maleficio que tenía en su Gran Premio Local y pudo terminar la competencia pero no de la manera deseada como sabemos Leclerc lideraba la carrera cuando la lluvia hizo acto de presencia y Scuderia Ferrari no supo el momento idóneo para cambiar lo neumático de lluvia intermedia lo que supuso el primer error del equipo italiano y bueno, se pueden cometer errores pero hubo demasiados errores eso es lo que aseguró Leclerc a los micrófonos del medio Sky Sport luego de finalizar la reciente versión del Gran Premio Mónaco luego de este error Charles perdió la posición con el mexicano Checo Pérez que sí supo ver el momento para cambiar de lluvia extrema intermedio tampoco intentaron realizar la misma estrategia que el español Carlos Sainz Jr. estaba llevando la de cambiar neumático de lluvia extrema a los secos por lo que de esa manera se perdió la posición con su compañero Scuderia bueno, más adelante el equipo italiano le hizo parar para ponerle un neumático de seco a la misma vuelta que lo hizo con su compañero de equipo esto le hizo perder tiempo porque se tuvo que esperar a que Ferrari llevase a cabo el cambio neumático de Sainz por lo que terminó perdiendo la posición con el neulandés Max Verstappen cayendo hasta el cuarto lugar en Mónaco Max Verstappen recordemos que no solamente es el actual campeón de no solamente es el actual campeón de la Fórmula 1 también es el líder de la clasificación general y bueno, obviamente en estas condiciones confías en lo que el equipo pueda ver porque tú no puedes ver lo que están haciendo otros con los neumáticos intermedio los de seco, eso es lo que dijo el piloto Monegasco y bueno, fui preguntado si quería pasar directamente a los neumáticos de seco y le dije que sí, pero una vuelta más tarde pero no entiendo que hizo cambiar la idea e ir a los de intermedio me hicieron un undercut y luego estuve detrás de Carlos bueno, ha habido muchos errores y no nos podemos permitir cometerlos eso es lo que terminó afirmando el mismísimo Leclerc y bueno, como sabemos, Matías Binotto, director del equipo con cuartel central domiciliado Maranelo fue preguntado por las duras palabras de su piloto oficial y bueno, esto fue lo que respondió el ítalo suizo al ser preguntado por las palabras de decisión o sea, de decepción de Charles Leclerc entiendo completamente la decepción de Charles era primero y acabó cuarto lo que significa que algo fue mal en las decisiones que tomamos bueno, como sabemos, el de Scudry Ferrari admite los errores que cometieron en el reciente Gran Premio Mónaco que no supieron ver durante la competencia que su equipo deberá de aprender de estos errores para las futuras competencias y bueno, esto fue lo que afirmó el mismísimo Binotto para terminar claramente necesitamos revisarlo y creo que subestimamos la velocidad de los neumáticos intermedios en ese momento podíamos haber tomado la decisión de meter a Charles antes o quizás tendríamos que haberle dejado fuera con los extremos y cambiar directamente a los de seco son errores que pueden ocurrir pero lo más importante es el aprendizaje que tenemos que sacar de esto e intentar entender por qué ocurrió estoy seguro de que ese será el progreso que hagamos y con esto me despido adiós, que me fuera, chao